El saludo cordial para cada uno de ustedes y la bienvenida a este nuevo evento denominado Congreso Internacional con la temática Proyecto OCW en la Educación. Muchos se habrán preguntado quizás, ¿qué es esas siglas o a qué hace referencia OCW? Entonces, se los coloco en este slider donde claramente ustedes pueden observar que viene del significado de OCW, que viene a relacionar materiales de publicación netamente abiertos y educativos. Entonces, ¿esto qué hace referencia o qué se le entiende? Que todos estos materiales educativos, bueno, pues están alojados en la nube. En distintas asignaturas que cada uno de ustedes puede empezar a buscar y descargárselas. ¿Qué? Contenido, trabajos prácticos, laboratorio, muchas veces hasta tienes labores incluidos, material de apoyo, secuencia de actividades. Vale decir, tienes ya todo un contexto ya preparado de esa asignatura, de esa materia, de esa área del conocimiento en el cual tú estás buscando. Eso es lo que significa el proyecto OCW. Bueno, les estoy haciendo una breve introducción para que podamos entender un poco más esto. Yo sé que muchos ya tienen una curiosidad de ver, ¿y ahora qué hago o dónde puedo ingresar para que pueda rescatar este tipo de materiales? Entonces, antes de hacer la parte demostrativa ingresando a los sitios, necesito que entiendan lo siguiente. Entonces, el copyright, el copyright significa el derecho de autor. Este copyright se ha creado, lo tienen en el siglo XVIII. ¿Cuál es el fin? El fin es de promover ese progreso incentivando a la creación. ¿A través de qué? De un conjunto de normas que te van a prohibir esta reproducción o la copia de un trabajo sin el debido permiso. Entonces, el copyright, muchos cuando hacemos propiedad intelectual, propiedad multimedia, etcétera, siempre lo van a ver. Y ahí lo tienen, ¿no? En la parte superior derecha, está representado por un ciclo y la letra C. Esto nace desde hace bastantos años atrás. Y lo que nosotros debemos de entender es, ¿cuándo yo lo voy a poder utilizar? Y cuando lo vea, ¿qué es lo que representa? Pues ahí viene la parte legal. ¿Por qué estoy tocando este tema de acá? Para empezar a entender qué es el proyecto OCW, primero tienes que entender esta parte legal que prácticamente te va a asociar a... Si yo tengo el proyecto y como me indican que es un material, que es prácticamente una asignatura que ya está en la nube, entonces no existe propiedad intelectual. O sea, la universidad, quien está dando ese material, no tiene derechos reservados. Entonces, sí los tiene, pero lo que tú tienes que hacer es, obviamente, respetar de dónde estás extrayendo ese material. Y es por eso que necesitas entender esta parte de acá. El Copy Life significa una licencia de derechos de autoría, ¿sí? Que este básicamente va a estar ligado a cierta adaptación que se va a disponer dentro del mismo esquema bajo la licencia del copyright. Es un poco distinto al partallazo anterior del copyright, pero sigamos viendo. Para estas cuestiones legales, tenemos que entender el dos que viene a ser el free, que prácticamente estamos hablando de algo libre, ¿sí? Libre. Y ahí está el open source. Y si vamos canalizando esto a la robótica educativa, vas a trabajar directamente con softwares abiertos. Y estos softwares de tipo free, bueno, pues nos van a dar a nosotros el entorno de ese nombre que es el open source, ¿no? Y, bueno, este open source prácticamente se va a centrar en ese modelo de desarrollo operativo que se tiene a disposición de cada uno de nosotros en la nube y que lo puedes utilizar de manera libre. Ahora bien, sigamos viendo esta parte de las cuestiones legales y en este caso nos encontramos con el doble copyright. Ahí lo tienen en la parte superior izquierda, que es el Creative Commons. Esto que prácticamente representa es una mezcla, ¿sí? Es una adaptación de licencias que se tuvo bajo una cierta legislación con 50 países. ¿Esto para qué? Para que se centre el tema de una licencia cuyo fin se concentre en esa reservación de derechos de autoría, y que dé beneficio neto a los que están haciendo producción, ¿no? Entonces, ahí tenemos el doble CC. Y, bueno, bajo esto existen softwares que actualmente aplican esto de la doble CC. Que recalco, no solamente está indicando que es un solo autor, simplemente está protegiendo a esa persona o a esas personas quienes han producido ese contenido. Puede ser texto, puede que sea en texto, en medios visuales, audiovisuales, etc. Entonces, ya viene alojado con la parte legal. Para que podamos entender un poquito esto, ¿qué tal si quisiera que veamos este videíto, por favor? Este pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo. Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo el bajo a todas las canciones. Colgó el resultado en la web de Red Cross en formato MP3. Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Blood Cells. McDonald puso estas canciones con copyright en Internet sin permiso de los White Stripes ni de su compañía. Durante el proyecto se encontró a Jack White, que le permitió continuar con su idea. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Colaboraciones más allá del tiempo y del espacio. Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido. Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos. Internet permite todo esto. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. ¿Pero no podría ser aún más fácil? No muchos de nosotros vamos a obtener el permiso de Jack White en un encuentro casual, ni él va a dejar que cualquiera le añada el bajo a sus canciones. ¿Pero qué pasa con los artistas a los que sí les gustaría que tú o yo podamos hacerlo? Si no les importa, ¿no deberíamos poder hacerlo? Saluden a uno de los ciudadanos más famosos de Internet. Un rostro conocido internacionalmente. Una figura pública tan famosa como las grandes corporaciones y las superestrellas mundiales. La gran C del copyright. Todo el mundo sabe qué quiere decir esta gran C. Significa todos los derechos reservados. Significa pide permiso. La gran C protege a los propietarios de derechos de autor y nos comunica a los demás quiénes son sus dueños. En Estados Unidos hubo un tiempo en que tenías que poner esta C en todo lo que quisieses registrar para que no fuese de dominio público. Las tierras comunales de la información, donde nada es de nadie y todo está permitido. Este era el trabajo de la gran C. Y era un trabajo útil. Pero tanto en Estados Unidos como en España, desde finales de los 80, las obras adquieren el copyright automáticamente en el mismo momento en que son creadas. En el instante en que salvas tu artículo. En el segundo en que se cierra el obturador de tu cámara. Al acabar ese garabato en una servilleta, tu creación adquiere derechos de autor. Aunque la gran C no aparezca por ningún lado. Así que no hay manera rápida de saber si algo tiene dueño o no. Las reglas dejan muy claro cómo declarar que eres el dueño de una obra. No tienes que hacer nada. Pero no dicen cómo especificar que quieres permitir ciertos usos de esa obra. ¿Cuál es el problema? Si eres un cineasta digital y necesitas una legión de abogados para obtener el permiso de cada fotograma que quieras usar. Si tocas en un grupo y tu compañía no os deja colgar una canción vuestra en una red de intercambio de archivos. Si eres un profesor que está intentando poner en la red el material de sus clases. ¿O eres un DJ y necesitas autorización para cada trocito de canción que incluyes en tus mezclas? Si eres alguna de estas personas, entonces ya sabes cuál es el problema. Interrumpimos esta sesión de ideas para llamar a los abogados. Deja lo que estás haciendo para llamar a los abogados y pedir permiso. Incluso si al autor no le importa que lo uses, porque no hay manera de saber lo que él piensa. Hace falta pedir permiso hasta para compartir algunos de tus derechos. Si no, o sigues adelante sin saber exactamente cuáles son ni tus riesgos ni tus derechos, o, ante una nebulosa de incertidumbre legal, no haces nada. ¿Conclusión? Aunque la gran C se haya quedado sin trabajo, los intermediarios no. Presentamos a Creative Commons. Creative Commons quería encontrar una manera fácil para que la gente pueda especificar que permite ciertos usos de sus obras. Llamamos a los expertos, la oficina de la propiedad intelectual americana, para que nos aconsejaran. ¿Qué respondieron? No hay una manera clara. Sed creativos. Y así lo hicimos. ¿Cómo? Las 12 Cs identifican obras que se han acogido a las licencias Creative Commons. Un conjunto de licencias estandarizadas de propiedad intelectual disponibles gratuitamente en nuestra web. Escribimos estas licencias en el lenguaje de los abogados y los tribunales. Después las tradujimos al idioma que todos entendemos. Y al final, las pasamos al lenguaje que entienden los ordenadores. Las 12 Cs no pretenden competir con el copyright, sino complementarlo. Te permiten conservar la propiedad intelectual de tu obra, a la vez que concedes permiso para que se use de ciertas maneras y bajo ciertas condiciones. Si la gran C es un semáforo en rojo, las 12 Cs son un semáforo en verde. Si la gran C es igual a prohibido el paso, las 12 Cs son adelante por favor. Si la gran C significa todos los derechos reservados, las 12 Cs significan algunos derechos reservados. Así puedes usar el poder de la red para encontrar obras que se puedan compartir y modificar libremente e invitar a otros a que compartan y transformen las tuyas. Para que puedas ser creativo, no sólo con lo que creas, sino también con cómo lo distributes. Para que puedas colaborar más allá del tiempo y del espacio. Para que puedas compartir la autoría con alguien a quien no conoces. Para que puedas poner tu grano de arena. Todo sin tener que pedir permiso. Porque el permiso ya ha sido concedido. Creative Commons. Sé creativo. Es fácil cuando te saltas a los intermediarios. Bajo ese principio de la doble C, es que este proyecto OCW está en la nube a disposición de cada uno de nosotros, en especial en el campo de la nube. Vale decir que cuando tú veas la doble C, significa algunos derechos reservados, que es muy distinto al copyright, que son los derechos netamente reservados. Entonces, acá te mostramos ciertas diferencias entre licencias que van a combinar distintas propiedades. Ahí tenemos el copyright, que es el reconocimiento que obliga a citar al autor. Y ayer cabalmente igual tocábamos, ¿no? Cuando yo redajo algún documento, ¿cómo tengo que hacer la cita? Entonces, existen normativas para que cada uno de ustedes pueda aplicar. Y a eso se le entiende, entre comillas, rayado y negrilla, como el derecho de autoría. Lo cual, ustedes tienen que aplicarlo y también tienen que agarrar, esperar que otros hagan referencias de los documentos que ustedes están plasmando como propiedad intelectual. La INSI, que es el que impide el uso de contenidos para obtener un beneficio netamente económico. El INDI, que es la obligación de esa obra para que no se pueda distribuir ni tampoco sea alterada. Y el IS-A, que prácticamente va de ligado a estas obras que van en el contexto, pero las mismas que tienen una licencia donde están siendo publicadas. En este caso, podemos hacer referencia a lo clásico, ¿no? Cuando uno hace la publicación de un artículo, lo primero que ustedes buscan es el depósito legal. Sin embargo, no solamente hay que buscar el depósito legal. Hay otros criterios más para que se pueda considerar como válido el tema de lo que cada uno de ustedes está haciendo, la publicación y en dónde lo vamos a publicar. Entonces, no solamente se tienen que conformar con el depósito legal. Hay otros criterios más que una revista les ofrece a todos los que están comprometidos en la publicación para ser parte de esa revista. Bueno, continuemos entonces. Entonces, tenemos ahí 15 combinaciones de las cuales 11 son posibles y 4 ya no se están adaptando entre las anteriores que acabo de mencionar, ¿no? El reconocimiento no comercial, el reconocimiento no derivado, el reconocimiento sharp-alike y el reconocimiento no comercial no derivado. Y finalmente, el reconocimiento no comercial sharp-alike. Que prácticamente esto nos va a dar un 98% de confiabilidad en el uso de todo lo que nosotros vayamos a producir, repito, ya sea texto, ya sea contenido multimedia, audio, etc. Entonces, acá viene el OER, que prácticamente hace referencia al Open Education Resource. Que esto te está indicando a ti que tienes materiales y recursos educativos a disposición abiertos, bajo ciertas licencias, pero que tú los puedes reutilizar. Ahora, esto no significa que, bueno, ya nos han enseñado dónde están alojados estos sitios, yo voy a agarrarme, lo voy a descargar, inmediatamente voy a hacer un control C, control B y voy a apropiar ese contenido. No, si te estás dirigiendo a estos sitios para trabajar contenido, para trabajar herramientas, para trabajar los recursos, entonces, lo primero que tienes que hacer es respetar la fuente en la cual tú te basaste para trabajar con este contenido. Bueno, del mismo modo, con toda esta introducción que te voy dando hasta el momento, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el MIT, en el 2001, lanza una iniciativa. Que viene a ser, bajo los criterios ya mencionados, la doble C, en poder lanzar el proyecto MIT OpenCourseWare a disposición de todos. ¿Con qué fin? Con el de que todos estos materiales se alojen en la nube, sean gratuitos, sean abiertos y sobre todo estén en cualquier sitio para que tú los puedas ubicar directamente. Ahora ahí viene, ¿no? El nombre de cualquier sitio tendríamos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque van a ir viendo ustedes que cuando busquen alguna asignatura o algún área del conocimiento en específico, siempre les va a abordar que una universidad ya proporciona este proyecto OCW dentro de todo su mar. Estamos hablando de universidades del extranjero, pero que te proporcionan, que ya tienen una pestaña visitada dentro de su página web, que simplemente tú haces un clic y ahí te dan todo un listado de las áreas del conocimiento en las cuales tú puedes trabajar. Un ejemplo, matemática, física, química, biología, ciencias naturales, literatura, educación física, etc. Entonces, la verdad es para sentarse y empezar a buscar qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve y empezar a ver, a descargar y bueno, te va a demandar bastante tiempo, pero ya lo tienes ahí. Entonces, MIT agarra, genera este proyecto en el 2001, pero ojo, no te otorga certificados ni ninguna constancia. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿no? Que siempre se viene a la cabeza. Yo paso un curso en mi certificado, pocos son de los que van por el lado de un conocimiento, ¿vale? Es decir, yo puedo pasar cuatro cursos y de los cuatro cursos lo que más a mí me interesaría es el conocimiento, ¿no? Generalmente siempre están casados con el tema de los certificados. Entonces, MIT lo que hace es proporciona contenido, pero no te brinda ningún certificado ni ningún certificado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es lo que MIT lanza el proyecto a partir del 2001? No, simplemente para que esa universidad, quien va a estar respaldada por el proyecto, pues netamente tenga y sea de prestigio y te brinde a ti material de calidad. Obviamente, el contenido educativo. Ahora bien, con ese principio, con esa idea, con ese fin, ¿cuáles son los obstáculos en los cuales MIT empieza a topezar? Primero, resistencia por los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores son quienes hacen este contenido. En este entorno que actualmente vivimos, señores, cada uno de ustedes ya ha hecho producción. Tienen su propio material, tienen sus propios PDF. ¿Por qué? Porque han tenido que volver a reescribir. Vale decir, lo que antes lo trabajábamos en texto, ahora ustedes lo han tenido que volver en formato digital. Entonces, ya tienen ustedes contenido propio. Y bueno, pues los primeros en este proyecto que han puesto la resistencia han sido los profesores. quienes se oponían, porque decían, yo voy a publicar y a otros les sirve y mi trabajo que he hecho, ¿dónde está? ¿No? Otro tema para obstáculo que se propieza con mí del año 2001, que son el tema de los problemas de autoría. Esos permisos. ¿Cómo yo puedo asociarlo si yo voy a lanzar mi material? ¿Y cómo voy a hacer para que otros respeten lo que yo estoy publicando? Entonces, había esos vacíos que se colocaron como obstáculos ante este proyecto de mí en el año 2001. Entonces, a partir de esto, resulta que, bueno, estos vacíos en el transcurso de 2002, 2004, etcétera, se van absorbiendo y, bueno, se asocia a lo que antes nosotros ya hemos visto en la introducción, que es el copyright y la doble CC. ¿Para qué? Para proteger a todo esto que muchos profesores, muchos docentes, muchos académicos, iban a aportar a este proyecto. Entonces, ya viene desde el 2007, ¿sí? Se lanza mil ochocientos, vale decir, mil ochocientos asignaturas disponibles en la web. Estas asignaturas, en una primera instancia, contienen apuntes, problemas y exámenes resueltos. No estaban con el tema del seguimiento, el feedback que viene a ser las actividades, o el contenido, o quizás el material complementario. Solamente parten por ese principio. Entonces, a partir de esto, lo que se genera son las demostraciones que se tiene integrando en la web 2.0, más algún contenido de tipo digital. ¿Para qué? Para que se pueda reforzar estos mil ochocientos, mil ochocientos cursos o mil ochocientas asignaturas. Obviamente, el primer principio que tiene el proyecto MIR es la calidad de contenido que te va a enviar. Vale decir, si tú vas a entrar a una asignatura de matemáticas, no esperes, si tienes la desgregación de unos cinco capítulos, no esperes descargarte material que no te va a servir. Va a ser un material, y a veces, tan profundo, que realmente ahí tú vas a dar un stop. ¿Por qué? Porque vas a tener que asociar algo más, puesto que el estudio no ha sido tan fuerte como lo plasma en esas universidades. Entonces, ya va a ir a elección de cada uno de ustedes, cómo va a ir trabajando todo el mundo. Bueno, Walter Lewin, quien es un profesor de física en MIT, daba, ¿no? Proporcionaba y brindaba las clases por televisión durante bastante tiempo. Y él simplemente lo hizo de forma gratuita, ¿no? Y esas clases la ha trabajado como un contenido multimedia. Y este contenido multimedia lo ha asociado dentro del proyecto MIT. Y, bueno, pues ahí hay un claro ejemplo de lo que, ante esa resistencia que se tuvo al inicio del 2001, cuando se lanzó el proyecto, bueno, ¿no? Ya empezaron varios profesores a dar el aporte y ese cambio para que ese contenido realmente sea socializado siempre y cuando uno prevendo que se respete el derecho de autoría. Entonces, acá te muestro uno de los ejemplos, que es el Meetup en Cursuar, el OCW, donde uno puede ingresar y, bueno, puedes empezar a ver qué cursos nos brinda o qué asignaturas tiene a disponibilidad. Esto es de Walter Levy Plomo para que ya puedas empezar a navegar. Entonces, este sitio lo vamos a ver al finalizar. Voy a ingresar también acá para que podamos ver un caso de ejemplo. Y, bueno, a partir de eso se generen quizás algunas consultas. Entonces, en el 2005, el proyecto Meet asocia otros proyectos más. Vale decir que ya no solamente ellos están buscando lo que ya hemos visto hasta el momento, sino quiere que otras instituciones también se unan con ellos. ¿Para qué? Para que empiece a ser el monstruo que tenga este proyecto OCW una bastante cobertura alojada en la nube y que, bueno, pues, no solamente se entrenó en los 1.800 cursos o las 1.800 asignaturas, sino que esto se vaya expandiendo y, obviamente, con el apoyo que ciertas universidades van a ingresar a este proyecto. Recuerden que estos materiales tienen que tener netamente ese impacto. Bueno, pues, porque el fin del proyecto es la calidad de contenido que se quiere buscar con todo esto que se va a alojar en la nube. Entonces, a partir de lo que Meet necesita la búsqueda de que otras instituciones más se centren con ellos, 30 países y más de 200 instituciones, señores, son los que apoyan al proyecto Meet y se asocian, se integran. ¿Para qué? Para que ya hagan un círculo global grande y empiecen a lanzar distintos cursos abiertos, alojados en la nube de contenido de público. Una de ellas que te puedo mostrar es la que ustedes pueden ver en pantalla, que es Open Educations, el consorcio donde tú puedes ingresar. Ahí lo hemos habilitado. No está en recursos. Puedes encontrar ahí seminarios web. Puedes encontrar cursos de tipo de Steve. Y también están los proyectos W para que puedan ingresar ustedes. Y si ven a un costado en la parte superior derecha, también esto viene fusionado con la UNESCO. Entonces, fíjense que varias organizaciones ya han ido apoyando, ¿no? Apoyaron de forma tremenda para que todo esto ya se vuelva, pues, un entorno del proyecto muy totalmente globalizado. Y aquí tenemos, voy a leerlo acá, está enterizado en albergar la Conferencia Global de Educación Abierta del 2021 al 2022. Otra organización quien está dentro de lo que viene a ser este proyecto y estamos mostrándote en pantalla que estamos hablando de gestión presente, ¿no? 2021 y la futura que es la de 2022. Vale decir que estos proyectos, los EW, bueno, pues, ahora más que todo, con este ingreso de la pandemia a nivel mundial, realmente igual, así como SUB, hubo ese auge terrible y notorio, del mismo modo que el proyecto OCW, que desde hace años atrás estaba ya a nuestro servicio, es en estos años quien otra vez vuelve a dar sus pasos para que muchos de nosotros que estamos en el campo de la educación vayamos, ¿no?, a recurrir a este proyecto y entrar a distintos sitios para que podamos ver y revisar qué asignaturas nos proporcionan y en qué medida nos van a servir a cada uno de nosotros. Ahora bien, hay que entender lo siguiente, ¿sí? Hay que entender lo siguiente, señores. Con todo esto, si esto es un proyecto, ¿ok?, es de material abierto, que está en la nube, que tiene la protección de algunos derechos reservados por todo el contenido que nos está proporcionando, entonces, pues, que es un sitio OCW, ¿cómo lo podemos entender? Entonces, ahí te lo coloco una definición que prácticamente el OCW, el OpenCourseWare, es un espacio donde tú vas a encontrar material, contenido, creado por otros colegas tú, ¿sí?, para la formación superioreta. Ahí es entonces donde tú vas a poder ver un conjunto de recursos que ahora sí están trabajados de esa forma, en los cuales vas a empezar a hacer la descarga libre y no te restringen nada, simplemente te lo envían en un archivo comprimido y vuelvo a repetir, vas a tener el contenido de las unidades de la estructura, vas a tener la secuencia de las unidades, vas a tener las prácticas, vas a tener los exámenes, vas a tener el material de apoyo, vas a tener hasta quizás los recursos que están utilizando como son la reciculación, ya sea en herramientas o recursos, etc. Esa función algo que tú vayas encontrando y siempre, ¿no?, recordándote nuevamente esto bajo lo que viene a ser la doble CC. muy bien, sigamos entonces a partir de esa definición, ahora lo que quiero que me entiendan es que no es un sitio OCW, un sitio OCW no es un servicio OCOA de educación a distancia, no es que te están brindando y vos vas a entrar y al sitio y descarte, de nuevo, si, un OCW no te está autorizando la posibilidad de acceder todos los profesores o autores de los contenidos, si, este OCW no va a disponer por si acaso de foros u otros medios de interacción que nosotros actualmente utilizamos en especial, ¿no?, en el programa Moodle, lo que son los foros iluminativos, los foros colaborativos para hacer una retroalimentación un seguimiento del avance de nuestro contenido, no, entonces simplemente lo que tú vas a encontrar es lo que te he mencionado hace un tiempo. Cuando tú estás trabajando entonces con estos proyectos vamos a hacer, ¿no?, una comparación. Nosotros trabajamos con herramientas de gestión de contenido y en estas herramientas de gestión de contenido una a la que más está alcanzando una pendiente elevada es, pues, el Moodle, que ya prácticamente a nivel mundial se lo ha utilizado con distintos tipos de entornos, pero en nuestro país ya se ha posicionado. Entonces, recordarles que el Moodle es gratuito, el Moodle no es de tema de costo, simplemente lo único que tú pagas es el alojamiento donde se va a instalar tu, nada más. Entonces, como es como cada uno de nosotros puede agarrar y hacer el pago de departamento, entonces, yo estoy pagando ese departamento y ese departamento está ubicado en la zona central. La zona central es libre, puede ir como quiera, simplemente lo único que yo estoy pagando es ese departamento que se aloja en la zona central. Entonces, es la misma analogía de Moodle y es acá donde cuando tú vayas revisando estos proyectos o CW, vas a encontrar lo que la mayoría está alojado en distintas plataformas Moodle, repito, con distinto entorno, pero parten del mismo precio. Pero lo que sí, no vas a encontrar con eso. Entonces, vas a encontrar todo el material disponible para hacer tus sesiones o, bueno, no tus sesiones, para que tú puedas ayudarte para ese contenido inmaterial que tú quieres trabajar, pero, bueno, en la parte de la interacción de los foros que habíamos mencionado, ya son de tu imaginación y cómo tú lo vas a hacer, la adaptación a todo esto. también podemos ver que todo esto de acá al inicio que estoy mostrando en este instante en España 35 de 73 universidades ingresaron a este proyecto y ahí lo pueden ver en este instante universidades muy reconocidas que son parte actualmente del proyecto y que te están proporcionando distinto contenido. También tenemos acá en Andalucía seis de diez universidades y ahí te las muestro las que te proporcionan distinto contenido. ahí tenemos también en Andalucía uno de los centros de enseñanza en entornos virtuales que es el CELUC netamente especializado para este tipo de entornos que actualmente nosotros estamos viviendo pero que ellos también son parte del proyecto OCW y que puedes encontrar distinto contenido de apoyo respecto a esta temática de lo que es la educación virtual y la educación a distancia la educación sin presencial. Ahí te muestro otro sitio que es Abierta URG que prácticamente del mismo modo acá vas a poder encontrar distinto contenido esto gracias a la Universidad de Granada donde bueno pues simplemente es ingresar y empezar a revisar qué contenido es la que nos muestra la lista ahora a ver Moodle acá nos dice Martín Llamas Moodle es un sistema completo de gestión de cursos esto ha comenzado como una ficción creció como el tema de una tesis y actualmente se ha convertido en una necesidad para este tipo de informes entonces fíjense como algo que se ha plasmado el origen de Moodle si ustedes revisan los textos Moodle ha sido canalizado como una defensa de tesis y fíjense y fíjense qué impacto hasta la fecha estamos hablando 2021 tuvo y tiene todavía para más adelante es muy interesante trabajar con esta plataforma de contenido puesto que tiene muchas bondades simplemente es la praxis que cada uno de ustedes tiene que tener para que pueda empezar a desarrollar todo el contenido y no solamente desarrollar sino hasta las mismas sesiones para que puedan ustedes realizar las conferencias de forma gratuita si ya tiene Moodle simplemente el complemento se lo instala y ya está también tiene para hacer juegos tiene para hacer tareas interactivas tiene para hacer tesis tiene para hacer ph5p tiene bastantes bastantes aditivos para que ustedes lo puedan trabajar un aprendizaje por objetivos un aprendizaje por competencias o sea se complementa la verdad a a todo lo que viene puede ser el contexto de educación pero nosotros somos quienes tenemos que colocar la parte de la praxis para que podamos asociar y bueno cuando ustedes ingresen estos proyectos OCW les va a servir de mucho porque ustedes van a poder identificar cuál es la estructura el esqueleto que tiene esa asignatura para que quizás la puedan trasladar ustedes a sus cofias asignaturas en la plataforma internet ahí te muestro otro sitio en este caso comparando con un medio de prensa digital en la cual hace referencia al campo tecnológico y ahí puedes observar que el encabezado titula institutos y universidades apuestan por la plataforma libre Moodle para una educación virtual y te estoy dando esta nota el 13 de abril del 2006 2 millones de usuarios que empiezan a trabajar ya con la plataforma Moodle imagínense 2006 nosotros estamos en 2021 cuántos años ha pasado para que Moodle llegue recién a nuestro país y bueno pues tenga el auge que hasta el momento tiene entonces Moodle ha estado ya alojada en la nube en realidad con cursos de posgrado es donde el mayor auge tenía estoy hablando en el caso boliviano pero no así a la educación de Moodle pero podemos hacer esa comparación y a tomar un poco de reflexión entonces ahí te coloco otros datos más que son 48 mil sitios que viene a representar en este caso 400 que son estos 400 a más de 10 mil usuarios que va alojando Moodle esto nos da un resultado casi de 27 millones de usuarios y 2.5 millones de recursos que van trabajándose dentro de un entorno Moodle ahí pueden ver en pantalla Moodle es uno solo por si acaso cuando uno se descarga o lo vas a instalar en tu ordenador o en el dominio es uno solo lo único que cambia es el aspecto que cada institución es privada lo demás señores es igual ahí te doy una estadística que también lo vamos a trabajar que es el Google Trends que nos permite hacer un resultado estadístico ya sea a nivel Bolivia o a nivel mundial de algún Keywords o vale decir alguna palabra clave que tú tienes que en este caso vamos a colocar Google y vamos a ver cuáles son los resultados pero ahí te muestro hasta el año 2008 fíjense cuál es la pendiente que se tiene pero enseguida lo vamos a revisar para ver cuáles son los resultados que tenemos hasta la fecha 2021 estamos hablando de plataformas LMS Libres y ahí tienes están Moodle está Becoe Silla Sakai Claro Line Atutor Docebo entonces hay que ver cuál es ese impacto a nivel mundial y a nivel bolivial que te puede mostrar en la nube de internet también se tiene acá los LMS privados vale decir que son por paga están el Blackboard el WebCity el Autor Wear está el Desaider 2.000 el IBM Sitea está el E aplicativa que recalco a nivel de pago pro la pro tiene no no es el mismo impacto que un LMS Libre pero también están estandarizados estoy ingresando a lo que es Google Trends para qué voy a colocar acá a ver como palabra clave Moodle ahí tenemos Moodle y veamos cuál es el el plano estadístico que se tiene hasta la fecha entonces podemos observar claramente miren hasta el 9 de mayo del 2021 esa es la pendiente que nos muestra estamos hablando a nivel Bolivia podemos observar acá en la parte superior a nivel Bolivia y un parámetro que se tiene en el plano estadístico a escala 100 vale decir si hacemos una comprensión de entendimiento que la pendiente fíjense por acá está escalonada bajó hasta 70 y hasta 70 aproximadamente y luego nuevamente vuelve a escalonarse en la pendiente y así está teniendo las bajadas asumidas pero siempre está arriba del 50 más 1 estamos hablando a nivel Bolivia ¿no? y qué pasa en todo el mundo en todo el mundo señores esa es la curva característica del marco de la utilidad que te va a mostrar en este caso de la plataforma LMS de YouTube ¿no? entonces podemos ver estos datos y aquí nos muestran ¿no? por ejemplo en qué países se están utilizando como noten bastante profundidad por ejemplo acá y así vamos a ir viendo acá tenemos un dato estadístico de 68 países en el cual también debemos estar por algún lado tranquilo buscando y en qué posición estamos como Bolivia a través de esta muestra que nos da ¿no? sobre la plataforma y a ver voy a colocar entonces si lo genere como tal ahí está ¿no? fíjense aquí ingresa el proyecto OCW y te muestra que hasta la fecha cual que es 9 de mayo de 2021 ¿no? tiene esa subida bajada subida bajada subida bajada y que hasta el momento bueno hasta esa fecha en estadística los valores muestra que está empezando la pendiente de subida vale decir que a nivel mundial bastante en la web en la nube de internet se está revisando estos proyectos OCW pero vamos a ver qué pasa en Bolivia veamos cómo lo están trabajando este tema en nuestro país y fíjense una alerta terrible estamos hablando de 7 de junio del 2020 hasta el 9 de mayo del 2021 en los últimos 12 meses señores en nuestro país y eso es algo crítico para análisis no conocían sobre esto ¿no? recién a partir de en los meses vamos a irme por acá a la pendiente a ver abril fíjense cómo empieza la subida a partir del 10 de abril el 17 de abril llega a un máximo busque en la nube y nuevamente empieza la degradación ahí es algo para que ustedes puedan entender el tema de reflexión si realmente muchas personas quizás no conocen este proyecto OCW y bueno pues son son muy pocos quienes van ingresando y rescatando contenido de estos proyectos para que los podamos aplicar entonces acá te muestro un claro ejemplo cómo andamos en nuestro país respecto a todo esto que se aloje en la nube que siempre ha estado a disposición nuestra pero que simplemente no existe mucha cobertura bueno acá te estoy mostrando el ocw.mid.edu del cual hemos venido hablando donde simplemente tú ingresas a este sitio de acá y como podrás observar te dice encontrar cursos quieres encontrar creados por tema por números de mí por área de departamento quieres hacer un clic en nuevos cursos cursos más visitados cursos académicos dentro de lo que es el proyecto cv.b quieres trabajar quizás con conferencias quieres revisar cursos suplementarios no lo sé ¿no? listas de temas interdisciplinarios temas de energía emprendimiento ambiente programa introductorio ciencias de la vida transporte entonces ya cada uno de ustedes tiene que ir empezando a ver qué es lo que nos muestra acá por ejemplo tenemos biología ingeniería química química tenemos ingeniería eléctrica tenemos historia matemáticas ciencias de la ingeniería ciencias políticas escuela de adquisición recursos suplementarios etcétera ¿no? entonces si te vas fijando estos son los cursos voy a meter un poquito más estos son los cursos y ahí tienes ¿no? el tema de los niveles que te dan a nivel licenciatura cuando encuentras un curso sin crédito significa que es por debajo del nivel licenciatura y que los puedes utilizar por ejemplo ahí nos llama la atención humor y física y está actualizado ¿no? al 2020 entonces es muy interesante la información que podamos encontrar acá para las personas que están interesadas ahí voy a seguir ampliando ahí tenemos ¿no? hay temas sobre matemática temas sobre funciones trigonométricas etcétera ¿no? son distintos cursos que tú puedes encontrar en todo esto de acá y como pueden ir observando esto es para sentarse y empezar a rebuscar ¿qué es lo que necesito? ¿qué es lo que necesito? ¿qué me sirve? ¿qué no me sirve? entonces te estoy mostrando uno de los sitios que es el Guido Precursual donde puedes empezar tú a integrar de acá te muestro de acá te muestro la otra organización que es el hombre en cruz esa es la corporación algo interesante que tiene esta de acá te muestra quiénes qué miembros están asociados a esta organización cuántas instituciones cuántos países y en cuántos idiomas lo vas a encontrar y como puedes ver acá te vas a recursos y en recursos puedes encontrar ¿no? seminarios puedes encontrar cursos que tú puedes pasar de forma gratuita y bueno pues empezar a revisar por ejemplo acá hay niñas y mujeres Steam recursos abiertos para Steam grandes cursos para profesores miren acá por ejemplo te da aquí herramientas para que tú las puedas trabajar desde el campo educativo te brindas seminarios webtooker y los libros de textos netamente abiertos para que todos se los puedan descargar y lo interesante es que esta organización este consorcio desde la gestión dos mil diecisiete bueno en realidad desde la gestión dos mil doce hasta la presente fecha está actualizando todos ahí te muestro otra que es abierta ahí lo tienes es abierta punto UGR esto es esto es por la Universidad de Granada quien también te hace ¿no? la relación y te muestra todo el listado de cursos que tiene para que tú puedas ingresar y y acá por ejemplo te dice si tú quieres ingresar a cualquiera de estos cursos están iniciando en 2020 ahí tienes la chica entonces acá tenemos ¿no? curriculum tenemos también a ver algo de ¿dónde estás? conocimiento abierto en la nube algo de machine learning entonces distintos programas que tú puedas ingresar a ver algo lo que tenemos bajo la nube son la nube la nube todo